Hola, bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Yo amo ese aire impregnado de cielo, ¿tú no? Yo voy a enseñarte cómo comunicar al Mesías con los judíos, y lo que tú no entiendes es que cuando hagas esto, se abrirá una puerta de bendiciones para tu familia, por la cual muchos de ellos llegarán a conocer al Mesías. Te prometo esto. Cuando tú aprendas a comunicar al Mesías con los judíos, probablemente por primera vez en tu vida, en realidad aprenderás a comunicar al Mesías con todas las personas. Cuando yo era un judío joven que creía en el Mesías, me involucré en el comienzo de algo de lo que no tenía idea. Algunos no sabíamos nada, pero sí queríamos una congregación para los judíos donde seríamos lo que solíamos ser con lo que nos criaron en la sinagoga. Y comenzamos una de las primeras modernas congregaciones judío-mesiánicas en América. Y pronto me di cuenta, yo era el líder del momento, no sabía nada, y así que tuvimos a un maravilloso rabino judío-mesiánico que hizo algo inusual. Él probó que Jesús es el Mesías judío y nunca usó el Nuevo Testamento. Siempre habló desde las escrituras judías, el antiguo pacto. Ahora, mi esposa fue criada como bautista del sur, fue a la universidad con profesores ateos, y ellos, la poca fe que tenía, salió por la puerta. Ella nunca se proclamó atea, por si acaso. Ella se proclamaba agnóstica. Ella estaba, tenía algo, tal vez hay un dios, no voy a proclamarme atea. Bueno, cuando nos casamos, insistí en que se convirtiera al judaísmo ortodoxo, y puedes decir que ella era bautista del sur, agnóstica, judía, ortodoxa. ¿Cierto? Pero, más a fuerza que por gusto, ella iba a nuestra congregación judío-mesiánica y escuchó algo que se daba por sentado entre gentiles cristianos. Tú crees porque tus padres creen. Tú crees porque te han dicho eso desde que eras pequeño. ¿Y luego qué pasa cuando vas a la universidad y sales al mundo? Tienes tantas dudas que aparecen y surgen, y estás rodeado de duda e incredulidad. Y ella, ella oyó por primera vez, ¿por qué la Biblia es de Dios? No es obvio. Tienes que entender por qué la Biblia es de Dios, porque si no es de Dios, no hay fundamento en el judaísmo o cristianismo ni en otra cosa. Luego, la misma Biblia prueba las predicciones en ella, las profecías que Jesús es el Mesías. Y llegó al punto donde un día ella dijo, no tengo elección, debo creer. Y cuando fui salvado, fui muy prominente. Había un artículo en un periódico importante de Washington D.C., y debo decirte, teniendo una ascendencia judía ortodoxa, mi padre estaba horrorizado. Primero, que yo fuera creyente del Mesías, Jesús. Y segundo, que hablara abiertamente de eso. Pero un día, él me dijo, bien, quiero que me digas por qué Jesús es el Mesías. Y dije, oh, he esperado este día desde hace tanto. Y tengo que decirte, oraba para que él conociera al Mesías, mi madre que me amaba. Trataba de protegerme. Ya sabes las buenas madres judías. Y ella dijo, tu papá nunca se volverá un creyente de ese Jesús. Ella no quería que me sintiera decepcionado, ¿sabes? Y yo le dije a ella, recuerdo haberle dicho, te equivocas. Lo hará. ¿Sabes por qué? Lo he dicho por tanto tiempo que comencé a creerlo. No había evidencia ante mi vista natural. Si conocieras a mi papá, ninguna en verdad. Un judío ortodoxo, nacido en Polonia, vio el, ya sabes, todo lo que Hitler hizo y todo el asunto completo. No había forma de que creyera. Pero algo en mí decía, sé que mi padre será un creyente del Mesías. Así que conseguí un Tanaj. Es una copia de las escrituras judías. Y el Tanaj es lo mismo que el Antiguo Testamento Cristiano, salvo que los libros están en orden distinto y los versos pueden ser uno atrás o uno adelante. Por lo demás es virtualmente igual al Antiguo Testamento Cristiano. Y dije, papá, ¿sabes que hay predicciones sobre nuestro pueblo judío y que hay miles de ellas, pasado, presente y futuro del pueblo judío y que todas se vuelven verdad al pie de la letra? Y él dijo, no, no sabía eso. Dije, entonces, déjame mostrarte unos ejemplos. Dios dijo en Deuteronomio 28 que seríamos las personas más bendecidas en la faz de la tierra. Sí, seguíamos a Moisés y la Torá. Pero si no, perderíamos el templo. Así fue. Perderíamos la ciudad, Jerusalén. Así fue. Que nos esparciríamos en las cuatro esquinas de la tierra. Así fue. A cualquier país al que fuéramos se nos perseguiría. Así fue. ¿Ves lo preciso y específico que esto es? Pero hay más y volveré en un momento.